Vamos con Rafa Valderrama. Oye, mira, hablando de quien ha bajado de peso muchísimo, ¿él cómo bajó de peso? ¿Te acuerdas? Ah, sí, pues sí, pero por otras, no creo que con la dieta de los yuchi, por ejemplo. Fue operación, ¿no? Lo de él fue cirugía. Y ¿te acuerdas que lo vimos un día en un concierto en el palenque de Chihuahua? Ajá. Ahí andaba el buen Rafa Valderrama. Y también una vez lo tuvimos en un programa de radio que todavía estaba más delgado cuando lo tuvimos, recordarás. Estaba más flaquito todavía. Bueno, pues resulta que Rafa Valderrama, Rafita Valderrama, pues ya salió de Venga la Alegría, fuera de Venga la Alegría. Pero yo la gran duda que tengo es ¿cuándo entró? Exacto, exacto. ¿En qué momento? Es que en serio, no lo ubicaba en el cuadro de conductores. Obviamente es de fin de semana, pero no lo ubicaba. Y entonces de repente cuando, ay, que ya salió Rafa Valderrama, pues ¿cuándo entró? Y también que ya salió no nomás de Venga la Alegría, también de TV Azteca. O sea, ya no va a estar en el programa de este de regional mexicano o grupero, creo que se llama algo grupero. Y tampoco va a estar en Venga. Corazón grupero. Ajá. Y ya tampoco va a estar en Venga la Alegría. Y este, y pues ya, ya se, se nos fue. Que por cierto, hoy estrenaron escenografía en Venga la Alegría. Espectacular, ¿eh? Sí, está buena. Les quedó muy padre, muy padre, muy, muy moderna, muy moderna. ¿Qué le pusieron? ¿Así todo virtual o cómo? No, pero, pero sí se ve como de televisión de hoy. Porque luego ya ves que les ponen unos foros que hay, Diosito. No, este sí se ve como un foro muy, muy actual. Este, están ellos mucho en movimiento. Sí hay sala, pero también ellos están mucho de pie. Está padre la escenografía. Fíjate que me gustó. Este, obviamente una escenografía, pues no hace un gran programa, pero es parte de lo visual. Pero ojalá y le metan rollo en el contenido, ¿no? Y que mejoren y, y que saquen a unos cuantos de ahí que dejen nada más a los que nos gustan y nos caen bien. Sí, como uno. Malo. No, mira, Sepúlveda, Cazares. Cazares es tipazo, tipazo y, y este, que sigan. Flor, Flor es muy buena en lo que hace. Uy, buena, la verdad. Este, ¿quién más está? El capi. Ándale, deja, dejen, que dejen al capi y ya. Cuatro. Y alguna mujer, Cristal Silva, ¿no? Cuatro de veinte. Ajá, exacto. Entonces, bueno, pues estrenaron escenografía y Rafita Valderrama dijo adiós. Bueno, pues. Échate la encuesta, Jesús. Que le vaya bien al Rafita. Espera, te dice, ah, es que tenemos Chuper Chat. New York fue luchadora, ok. Los desmayos, ah, ok. Ya lo dijimos otra vez con el oyu, que ahí, bueno, pues ya sabemos la solución para esos kilitos de más la casa. Ah, ok. ¿Cuál es tu programa favorito? La Casa de los Famosos México, 77% o la Casa de los Famosos Estados Unidos, 23%. Va ganando, pues, la Casa de los Famosos México con 1,500 votos. A mí me sigue gustando más la de los mexicanos, que finalmente, pues, la de Estados Unidos está llena de mexicanos y se hace en México. O sea que si Frías un día quiere entrar a la Casa de los Famosos, que al parecer la van a obligar, tiene que venir a México.